Hola, muy buenos días. Soy la directora de bioingeniería en procesos de manufactura. El día de hoy tenemos a una invitada especial, la ingeniera en biotecnología Belinda Asuna. Buenos días, Belinda. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes compartiendo. Hola, muchas gracias a ti por aceptarnos esta entrevista. ¿Por qué es importante estudiar bioingeniería en procesos de manufactura? Al igual que la biotecnología, bioingeniería es una rama multidisciplinaria donde puede el alumno ver o buscar el área que más le parezca y más le llame la atención. Puede ser, por ejemplo, en biotecnología, podría ser en ambiental, en vegetal, podría ser igual en el área alimentaria. Es así por el cual, como es un área multidisciplinaria, muchas áreas a donde puedes elegir. Muy bien, gracias Belinda. Cuéntanos acerca de tu trayectoria profesional. Muy bien, mi primera experiencia laboral fue en un proyecto para la obtención de biocombustible a partir del fruto o de la semilla de una planta, la llamada higuerilla. Después, pasé a un proyecto de químicos en el tratamiento para secuestrar sulfídrico en la geotermoeléctrica. A partir de ahí, me pasé a otro proyecto que es tratamiento de agua en torres de enfriamiento en la refinería de petróleo. Después, al paso del tiempo, me regresé a la geotermoeléctrica, aquí ya con el tratamiento de igual forma del agua en torres de enfriamiento, el cual se lleva a cabo a partir de lagunas de sedimentación, después el agua se pasa por trenes de filtración y a finalizar con dos meses inversa para que esta agua sea utilizada en el mismo proceso y para el uso desde aquí del área. Excelente. Muy bien, entonces, en resumen, la bioingeniería nos sirve para conocer las diferentes áreas enfocadas a biocombustibles, biomateriales, análisis físicos, análisis ambientales. Bien, que es parte de la experiencia que nos cuenta Belinda. Muchas gracias, Belinda. Agradecemos tu presencia y tu participación. ¡Gracias!